Estamos nuevamente en la Comisión Federal de Electricidad para hacer una clausura simbólica de este lugar, que es la casa de uno de los funcionarios más corruptos de este sexenio, de Manuel Barlet, que no es una casualidad el rol que está jugando en la reforma tóxica en materia eléctrica. ¿Sabes lo que significa esta reforma tóxica? Que la luz te va a salir más cara, que va a seguir siendo insuficiente, que va a seguir destruyendo nuestro medio ambiente y lo peor de esto es que va a poner en peligro el futuro de todas las mexicanas y los mexicanos. La reforma eléctrica que propone el gobierno federal parece más una reforma de los años 70's del PRI. Y va en contra del combate al cambio climático, la lucha más importante de nuestra generación. Nosotros proponemos una alternativa que sí sea de futuro y que cuide al único planeta que tenemos. Por eso proponemos un candado verde, que desde la Constitución establezca que todas y cada una de las decisiones del gobierno tengan que ser sustentables. Que un impuesto a las emisiones de bióxido de carbono. También propusimos la transición a energías limpias y baratas. Porque frente a la reforma tóxica del gobierno sí hay otra alternativa. Un gobierno más fuerte, un mercado más libre y sobre todo un país más sustentable. En la bancada naranja trabajamos por un nuevo trato por la naturaleza.